Solo quien tiene cosas, tiene que el deber de un padre, no acaba jamás Que el amor de paloma que no se cansa de entregar Quiero decirlo para ustedes, lo que nunca hemos tenido Quiero empezar de los problemas, familia en familia Y cariño es cariño Aunque no te vuelvas a verte Gitará, 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 gitará Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Sé que nunca fuiste mía, ni lo he sido ni lo eres Pero de mi corazón, tu pedacito, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Gitará, 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 gitará Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara Porque esta vez que te quiero, no placer de alabarme tú Es lo mismo que te quiero, soy capaz de aludarte yo Y tengo celos de alabarme tú Y tengo celos de viento porque acaricia tu piel De la luna que mira, del sol porque te calienta Yo tengo celos de alabarme tú Y tengo celos de alabarme tú Que así te peinas Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Y con los celos, los celos, los celos A mí el corazón me arde, me arde Las palabras son del aire, y van al aire Mis lágrimas son agua Y van al aire Cuando un amor se muere, sabe chiquita a dónde va Sabe chiquita a dónde va Qué así a qué No nos vemos el camino Y el final La luna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!